¡Gracias! Después de la tormenta Llega la calma Hay tanto que pensar Pues hoy me he dado cuenta Que si te marchas Lo nuestro acabará Siento que si el orgullo Se apodera de esta relación No habrá solución Pero si tú y yo hablamos Sabremos que aún hay amor Cómate es la ilusión No, tan solo dime Que lo nuestro nunca acabará Que siempre yo seré tuyo Tan solamente tuyo Tan solo dime Que lo nuestro nunca acabarás Que siempre tú serás mía Tan solamente mía Oh no Este pobre corazón Que tan solo sabe amarte Y no pretende olvidarte Soy mentira de tu amor Hoy quiero recuperarte Que todo sea como antes Siento que si el orgullo Se apodera de esta relación No habrá solución No, pero si tú y yo hablamos Sabremos que aún hay amor No acabemos nuestro amor Tan solo dime Tan solo dime que lo nuestro nunca acabarás Que siempre yo seré tuyo Tan solamente tuyo Tan solo dime que lo nuestro nunca acabarás Que siempre tú serás mía Tan solo dime que lo nuestro nunca acabarás Tan solo dime que lo nuestro nunca acabarás Ah Oh no 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 Dime ¿Por qué no te vas? ¿Cómo te vas? ¿Te vas? ¿Te vas? No soportaría tu abandono Dime que no te vas, te vas, te vas Dime que no te vas, que te quedarás Que aún es más fuerte todo el amor que por mí sientes Dime que no te vas, te vas, te vas Que tú eres mía y yo soy tuyo Y que el orgullo hoy desaparecerá Andría, Edi está incontrolando Esto es Enel Music